A ver, vamos con un videito. Para que ustedes entiendan, toda esta mierda, toda esta mierda que ustedes ven, todo esto cuesta mucho dinero, ¿ok? Mucho, mucho dinero. Entonces, muchas amistades mías y mi familia, me preguntan, Miki, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué pretendes regresar al Perú? El extranjero, sea ecuatoriano, colombiano, sobre todo venezolano, brasilero, argentino, cuando salen de su país de origen, migran sobre todo a Estados Unidos, o Canadá, o puede ser también Australia, la misma Europa. Una vez que logran una vida llevadera, una buena vida, una vida discreta, una vida decente, en otro país, no vuelven a pensar más en su país de origen. ¿Para qué? Entonces la gente me dice, Miki, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Lo tienes todo, independientemente del problema que tengo en casa, que es muy serio. Muy serio. Pero hay un Dios grande que nos cuida, ¿ok? Protege mucho a mí, a mi señor esposa. Y a nuestra familia, obviamente, ¿no? ¿Para qué? me preguntan. La vez pasada me preguntaba Jack, un gran amigo, un súper, súper doctor. Uno de esos doctores que un jet privado lo lleva todos los fines de semana a diferentes hospitales, para que ustedes tengan una idea, ¿eh? Se mete 25 mil dólares semanales. Una fortuna ganan este. ¿Para qué? me dice, Miki, ¿para qué? me dice, ¿para qué? Porque nací tarado, nací tarado, soy un idiota. Con su etudinario, un idiota, nací sonso, nací. Estamos los que... Siempre lo digo, hay una suerte de dicotomía. Estamos los que nacemos y con el tiempo, con el paso de los años, nos hacemos tarados. Y estamos los que nacemos tarados. Yo nací tarado. Yo nací tarado. Tarado por naturaleza. Soy un idiota, soy un pobre infeliz, soy un imbécil. Es imposible. Si te va bien, tienes una vida puta madre. Estoy a punto de salir con mi Ford Ranger a escuchar un poco de Creed, que no lo puedo, no puedo cambiar. Estoy, estoy... Brutalizado con Creed en mi Ford Ranger. Para qué regresar, para qué pensar, para qué pensar en el Perú. Quédate con los goles de Cuevita, los goles de la Paz. Para qué pensar en el Perú, para qué, para qué. Ustedes tienen idea de lo que es vivir en esta mierda. Ver el mundo desde este balcón, todos los putos días de mi vida. Ustedes tienen idea de lo que es esto. Este es un lugar soñado. La gente se me acerca y me dice, te doy tanto. No. La vez pasada se me acercó un vecino y me dice, te doy 500 mil, Miguel, tómalo. No, 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 estás loco, men, estás loco. No, 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 esto no se vende. ¿A qué he sido feliz con mi mujer de 16 para 17 años? Y aquí la voy a despedir, lo más probable. Muy pronto, lo más probable. Que el Señor me la conserve. Mucho tiempo. Que no es el discurso de su enfermedad, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Porque hay un llamado. Hay un llamado que es más grande. Que es más grande que uno, loco. Que es más grande que una nación. Que es más grande de todos los sueños que yo pueda tener. Que he logrado. Una gran cantidad. Yo me estoy repitiendo un tercer, cuarto plato. Para que ustedes tengan una idea. Yo estoy... ¡Ya! A los 46, 47 años... Puta, me había ganado tiempo suplementario, penales. ¡Ya, loco! A mí se me acabó esta mierda a los 46, 47 años. Yo ya estaba hecho. Hecho, completamente hecho. Hecho por tres, cuatro fuentes. Que abra las ventanas del cielo y derrame bendiciones sobre mi vida, Maraquí Astrid, que le entienda. Ya, yo no necesito más nada. No soy millonario, pero tengo una vida. No soy millonario, pero tengo una vida. Me puedo jugar un partido con siete. Siete contra once. Ocho. Con ocho me defiendo. ¿Para qué? ¿Para qué regresar a Jorge Chávez? Miras, miras para la izquierda... Asentamientos humanos. Eso es lo que ves a la aterrizada en Lima. Asentamientos humanos, asentamientos humanos. Asentamientos humanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque nací idiota, loco. Nací idiota, soy un carado. Soy un imbécil. Un pobre infeliz. Que prefiere dejar la vida sosegada que tiene para regresar a su país y luchar por la presidencia de la república. ¿Por qué? Porque no veo talento. No veo gente capaz. Veo muchos técnicos. Sí, el Perú tiene muchos técnicos, ojo, ¿eh? Y buenos técnicos. Pero no hay gente que tenga una visión. Una visión de lo que es esta mierda. Este es un pan con mierda. Entiéndanlo, por favor. Es un pan con mierda. Hay que entenderlo. Hay que entender de esta mierda. Hay que entender de esta mierda. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero agarrar la mesa directiva para después para que me pongan la banda. ¿La banda de qué? ¿Para qué hagas qué? ¿Para qué hagas qué? ¿Qué mierda entiendes del mundo? No, es que yo pago mi peaje. Y yo pago mi peaje. ¿Y te llevó a dónde? Al Congreso. Ok, está bien. ¿Y ahora qué cosa quieres hacer? No, es que Jorge Chávez. Yo voy a partir, yo de ahí voy a volar y voy a conocer el mundo. ¿El mundo de qué? ¿Qué mundo vas a conocer si no entiendes nada de esta mierda? Tienes un atorrante arriba y tienes otro atorrante abajo. Te están mirándote. En todo momento te están mirando, te están observando. No, yo no sé nada de esas cosas. No quiero pensar. Sí, tienes que pensar. No seas animal. Tienes que pensar. Tienes que pensar. No te quieren. Quieren lo tuyo. Tienes que... ¿Cómo se los explico? Un hijito de papá les termina diciendo esta... ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¿Dónde están los egresados del programa de MBA de la Universidad de Piura? Los egresados del MBA del ESAM del Perú. Los egresados del MBA de la Universidad del Pacífico. ¿Por qué esa gente no habla? ¿Qué están haciendo ahí? Ocupando cargos donde las empresas caminan solas. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Querente comercial de la Coca-Cola. La Coca-Cola se vende sola. ¡Animal! ¡Vergüenza te debería dar! ¡Puta madre! ¿Para qué? Porque es un llamado, es un llamado. Es un llamado. Un llamado. De bienes de arriba, de arriba. Que les entiendan. La gente no le importa nada, ni nadie. Por mi familia, mato. Te la metes al culo. Te la metes al culo. Te la metes al culo. Eso quiere decir que eres un egoísta de mierda que no te importa a nadie. Por mi familia, mato. Trágate esta. No te importa a nadie. Estás pensando en ti mismo. Por eso cuando tienes la oportunidad, metes la mano a la lata. No, la corrupción. No, fulano es el... No, tú eres el corrupto. 33 millones de peruanos corruptos. Todos corruptos, incluyéndome a mí. Todos corruptos. No, 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 tú eres el corrupto. Tú eres el corrupto. Tú eres un corrupto de mierda. ¿Recuerda la última vez? ¿Cómo se dice? Que coimeaste a alguien. Eres un corrupto de mierda y eres una corrupta de mierda. Pero te gusta señalar. 33 millones de peruanos, todos corruptos. Pero no hay nivel, no hay talento, no hay... Hay un señor ex policía que quiere ser presidente. Por favor. No acuerdo su nombre. Urribari, Irrubari, Urrutia. No me acuerdo. Está ahí peleando la alcaldía con López Saldiá. ¿Qué nivel puede tener este señor? Es una inmensa. Por eso nos tenemos que levantar. Los piraflorinos, la gente que sí hemos tenido una buena educación. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda que te digan, pituco, hijito! ¡Qué mierda! Se necesita gente que entienda de esta mierda. Que entienda de esta mierda. No tengan vergüenza de decirlo, carajo. Mira esa mierda que tenemos en el Congreso. No sabe ni siquiera hablar castellano. Escuchaba hablar a este señor. Me acordé su nombre. César, César Acuña. Con la justa sabe el castellano, por favor. Un trautor, pero pónganle a alguien que le traduzca. Yo no le entiendo nada de lo que dice. Ese señor quería ser presidente. Tengan un poco de dignidad, 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 dignidad. Sí, sí, claro. Tienen que representar a las regiones. Yo entiendo, yo entiendo. Y vienen preunidos de su castellano vernáculo. Yo entiendo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Pero sin nivel. ¿De qué sirve? Sin nivel. No tienen nivel. No tienen nivel. No entienden de esta mierda. No importa, Miguel. Nosotros queremos seguir siendo eso. Ahí lo tienen. Queremos seguir comiendo de esa mierda y queremos seguir siendo parte de la mierda. Ok. Teoría sistémica. Heinz Kopp. Ahí lo tienen. Tienes lo que ustedes quieren. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Esta señorita, señorita, señora. ¿Cómo es su nombre? Lady Colomba. Lady Colomba. Calmona, Colmona. No importa. Y la señora Gladys Echaís. Esta señora. Ay, Dios mío. Esta señora tendría que estar organizando una rifa, un concurso. Invitando a cenar a su familia. Prepararse un pavito asado. Un cevichito. ¿Qué quiere ser, presidente? Yo soy el único que puede, que ve estas cosas. El único que entiende de esto. Es tan pobre el nivel. Es pobrísimo. Claro, los chilenos nos observan y dicen, pero miren estos atorrantes. Cada uno peor que el otro. Y los ecuatorianos nos miran de esos layos, obviamente. Sí, se están ahí pendientes. Esos se quisieron comer la torta de mi familia, ahí del norte. La selva peruana. Tienen un kilómetro cuadrado en Tiwinsa. Eso quedó en el pasado. No, no quedó en el pasado. Pues ese presente. 2023. 2023. 2023. Los americanos hablan mucho del mindset. Nunca le he querido dar igual a ese tema. Pero lamentablemente tienen razón cuando hablan del mindset, carajo. Tienen que tener una mentalidad impuesta. Impuesta a lo que venga. Que le entiendan. Ustedes no le entiendan. Un viejito de papá les dice estas cosas. ¡Qué vergüenza, carajo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, carajo! ¡Qué vergüenza! La torrante de miedo. No tiene ni idea de lo que está pasando ni de lo que se viene. Ni de lo que se viene, que es peor. Ni de lo que se viene, que es peor. ¡Qué es peor! ¡Qué es peor! Hombre precavido vale por 10. Un viejito de papá se los dice. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo soy el escorbuto de la sociedad. Lo peor que puede crear una sociedad. Un viejito de papá. Un viejito de papá se los diga a ustedes. ¿Qué va a ser esta señora? Señorita, lídica, mona. Ahí lo dejo. El mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. ¡Viva el Perú, carajo! Dios les bendiga.